Música Hace más feliz un psiquiúrlo Es mejor hacer que destruir Cambiar el odio por amor Luces cuando estás así He perdido tanto tiempo Por el that side of the road Quiero ahora encuentro el hueco Para meterle corazón No te juzgues tú la mente Es un malo héroe Es lo que tiene ser gente Y no un robo Y te quiero cuando quieras Y lo siento si lo sientes Y viaja un rato a las estrellas Con el poder de tu mente No te juzgues tú la mente Es humano el error Es lo que tiene ser gente Y no un robo No te juzgues tú la mente Te quiero cuando estás así ¡Vamos a las estrellas! ¡Gracias! ¡Gracias!